Rubén Lozano Guevara, presidente de la Asociación de Hospitales Privados de Hidalgo, afirmó que en esas instituciones será más difícil realizar una interrupción legal del embarazo, porque los médicos podrían recurrir a la objeción de conciencia reconocida en la Ley General de Salud. Tras la aprobación y publicación de la despenalización del aborto, consideró que en clínicas particulares no se llevan a cabo ese tipo de procedimientos, dada la formación de estos profesionales, y además los galenos podrán aplicar su propio criterio. En instituciones públicas abundó, es diferente debido a que quienes realizan una interrupción lo harán por instrucción, pero en centros médicos privados existe libertad para rechazar el procedimiento. Adelantó que el tema será planteado ante su organización a efecto de informar sobre las reformas al Código Penal Estatal, aunque señaló, no se podrá obligar a los doctores a que realicen un aborto. Como presidente de la asociación, no puedo decirles que lo hagan, remarcó. El miércoles pasado, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, admitió que habrá médicos a los que no será posible obligar a realizar el procedimiento, aunque de ser el caso, se canalizaría a otro profesional que no tenga problema en llevarlo a cabo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.